... En primer lugar, buenos días, nobleza obliga... ...la segunda, hago extensiva la felicitación a Jesús... ...por el esfuerzo que conlleva a organizar una feria de estas... ...que cuando las cosas se ven montadas... ...pues es como el agua en Valdepeña... ...que parece que cae del cielo y no llueve... ...con lo cual eso lleva aparejado un esfuerzo... ...que lógicamente no se ve... ...pero bueno, como a él le gusta meterse hasta en los charcos... ...pues hasta es feliz, o sea que tampoco hay que... ...pero no, ahora ya, bromas aparte, hay que darle las gracias... ...porque son muchas horas, muchos días... ...en todo caso, como decía la concejal el otro día... ...yo creo que este es el momento en el que tenemos que estar con los nuestros... ...y los nuestros no solamente son Valdepeñas para Valdepeñas... ...los nuestros son los campos de Montioli y Calatrava... ...y Valdepeñas para los campos de Montioli y Calatrava... ...que tanto monta, monta tanto... ...he oído ya esta mañana a través de ustedes... ...porque he estado mencionando toda la semana... ...que esta feria ha duplicado la anterior... ...lo que significa que haya habido mucho más esfuerzo... ...o que de alguna manera la gente ha empezado a creer doblemente en ello... ...lo cual no está mal... ...y quiero recordar también, porque Jesús me decía... ...que tenemos que reformar el pabellón, que es verdad... ...y que en su momento habrá que hacer el esfuerzo... ...pero cada cosa en su tiempo y uvas en habiendo... ...y ahora uvas no hay... ...pero es verdad que quiero también poner en valor... ...el trabajo que ha hecho la concejalía... ...en ayuda al pequeño y mediano comercio... ...con el tema de la venta online... ...que aunque no está la ciudadanía muy incursa todavía en ella... ...bueno, los que sois jóvenes sí... ...también es verdad que yo vengo de la vieja escuela... ...y me gusta ir al comercio... ...que haga un correo electrónico y me lo manda en la casa... ...pues mira, Valdepeña está un poco en Nueva York... ...y compartir ese afecto es algo que no puede suplir... ...no puede suplir de ninguna manera... ...las nuevas tecnologías... ...pero sin lugar a dudas, es una herramienta... ...que viene aprovechada... ...sobre todo para los que no residen en Valdepeña... ...si compran en el comercio de Valdepeña... ...pues podemos servirnos de ella... ...y ahí hay que seguir trabajando... ...en todo caso... ...estamos saliendo de esto, creo... ...vamos a cruzar los dedos... ...yo creo que todos los que estamos aquí... ...somos conscientes de las esperaciones... ...en las que han vivido... ...muchos de nuestros pequeños y medianos comercios... ...es cierto que Valdepeña es en gran medida... ...en un 30% casi, el sector terciario... ...con lo cual sin Valdepeña... ...sin ese esfuerzo del comercio... ...de la pequeña y mediana empresa... ...no seríamos quienes somos... ...y ahora el conjunto de todo aquellos... ...para lo que ellos nos sirven... ...tenemos que volcarnos en ellos... ...para servirnos a ellos... ...además de que como en tantas otras ediciones... ...ahora veremos uno por uno... ...pero supongo que los precios... ...es una buena oportunidad... ...entre otras cosas porque ellos tienen que vaciar los stock... ...no han podido vender por el tema de la pandemia... ...con lo cual supongo que las ganancias serán mínimas... ...pero que no haya pérdidas... ...y ahí nos beneficiamos todos... ...para que en la nueva temporada... ...podamos volver a la normalidad... ...si es que vamos a volver a la normalidad en algún momento... ...dejo a mi compañera y luego que Jesús... ...que es el que se lo ha currado, que cierre. Bueno, pues nada, en principio... ...sobre todo animar a todo el mundo a que venga... ...que sabemos que se van a guardar las medidas de seguridad... ...mascarillas, distancia, etcétera... ...agradecer a Valdepeñas Comercial... ...la organización de esta feria... ...que sé que le ha llevado muchísimo trabajo... ...desde la concejalía este año... ...durante el 2021 hemos intentado... ...todas las campañas que se han hecho fortalecerlas... ...también ahora hemos ayudado un poco con no cobrar las tasas... ...porque sabemos que lo están pasando mal... ...y que ha sido un año muy duro para ellos... ...y no me queda más que decir... ...que animar a todo el mundo a que venga estos tres días... ...y que se pueden adquirir productos de calidad... ...a precios de coste... ...yo ayer estuve dando una vueltecilla... ...y la verdad, hay de todo... ...y ya, lo que... Bueno, buenos días, muchas gracias... ...primero saludar al alcalde... ...buenos días y gracias, Julia... ...miembros del Partido Popular... ...muchas gracias por acompañarnos... ...sí, ¿puedes más? Vale... ...y también agradeceros a vosotros y a vosotras... ...pues la deferencia que tenéis siempre con Valdepeñas Comercial... ...y sobre todo con el comercio local de Valdepeñas... ...es importantísimo... ...bueno, venimos desde 2020... ...y en el 2020 batimos un récord... ...batimos récord a visitantes... ...batimos récord de stand... ...pero ahora pues se ha quedado lleno otra vez el pabellón... ...el pabellón se nos está quedando pequeño... ...no quiero decir que haya que ampliarle el pabellón... ...pero lo que sí es verdad que habrá que... ...darle una vuelta a la feria y contactar con el comercio... ...para que pueda participar más gente... ...si hubiéramos abierto la puerta... ...quizás que hubiéramos tenido casi otro pabellón completo... ...entonces para mí como presidente... ...pues es una satisfacción enorme... ...como decía, venimos desde 2020... ...y en el 2020, bueno, pues allí batimos récord... ...y hemos estado dos años prácticamente en blanco, ¿no?... ...pues qué pasa, que vamos a celebrar una feria... ...que nos viene como el agua de mayo... ...no a lo mejor por lo que me ha dicho el alcalde... ...para ganar mucho... ...sino sobre todo para acoger... ...y hacer tesorería... ...para pagar a nuestros empleados... ...para pagar nuestra seguridad social... ...para pagar nuestros alquileres... ...eh, que también pagamos alquileres... ...también tenemos alquileres... ...y para ir sacando dinero... ...y sobre todo para preparar... ...campaña primavera-verano... ...campaña otoño-invierno... ...que es lo importante que quiere el comercio... ...me refiero que hemos batido el récord... ...los 90 están llenos... ...creo que son 60 comerciantes y comerciantes... ...autónomos y autónomas los que han participado... ...los precios son fabulosos... ...los precios son de estocaje... ...precios son de prácticamente algunos de costos... ...tenemos grandes premios... ...tenemos guardería... ...para que los papás y las mamás... ...y los abuelos y las abuelas... ...puedan dejar a los niños a buen recaudo... ...que ahora lo veréis... ...y bueno pues ya todo está preparado... ...hemos puesto todos los alicientes... ...mi agradecimiento en primer lugar a Jesús... ...que se ha implicado muchísimo... ...y Julia y yo que hemos sido los que nos lo hemos currado... ...porque es verdad... ...que hemos trabajado mucho... ...y que una feria no se prepara de un día para otro... ...una feria prácticamente y esta feria pues... ...hemos estado prácticamente un año preparando la feria... ...en plena pandemia... ...hemos trabajado con el comerciante... ...porque el comerciante los necesitaba... ...y hemos estado para apoyarlos... ...así es que espero que sea un éxito... ...hacer un llamamiento al campo de Montiel... ...al campo de Calatrava, a la provincia... ...nos hemos gastado un paquete de publicidad muchísimo... ...muchísimo, hemos llegado al último rincón del mundo prácticamente... ...y esperemos que eso se plane un éxito... ...Valdepeñas ya no me canso de repetirlo... ...está preciosa para poder venir... ...y dedicar un par de horas a la feria de Héctor... ...muchas gracias y buenos días. Gracias. ...y el próximo rincón del sector... ...por favor... ...hacer un gusto... ...hacer un saludo... ...y el próximo rincón del sector... ...y la nueva empresa... ...el próximo rincón del sector... ...de Castilla Plancha. ¡Gracias! 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 Bueno, la 18ª edición ya cumplimos la mayoría de edad y el horario va a ser de 11 de la mañana a dos del mediodía y por la tarde de 5 de la tarde a 9 y así también el sábado y el domingo. Sorteos tenemos muchísimos, haremos sorteos de 20 euros cada hora para que se consuman dentro de la, se compre el producto dentro de la feria y luego tenemos dos grandes premios estrella que son, uno es el plasma que tenemos ahí detrás, un plasma grande. y luego una cesta regalo donde van todos los regalos de las empresas que hay participantes, o sea que serán prácticamente 60 regalos. Y bueno, pues esperemos que sea un éxito. Me he quedado sorprendido porque el año, bueno, siempre hablo del año pasado, hace dos años no vi tanta cantidad de gente a la hora de la apertura, ¿no? Se ve que había muchísimas ganas de participar, tanto en comerciantes, porque nos hemos quedado pequeños, el pabellón se ha quedado pequeño, pero también una gran acogida por parte del público, que espero que se traduzca en tesorería y que el comercio se repunte un poquito. ¿Cómo se encuentra el comercio en este momento? Bueno, el sector comercial va a ser el último en salir de la crisis, de la ansiada crisis. Ya dije yo hace tiempo en mis declaraciones, y bueno, lo vuelvo a repetir todos los días, que la pandemia nos ha marcado la vida. El sector del comercio va a ser el último en salir. Había otros sectores que se han ido recuperando poquito a poco, no todavía recuperados totalmente, pero el comercio local está muy mal y, bueno, necesita, como Agua de Mayo, necesitaba esta feria para hacer tesorería y para cumplir pagos y para empezar a preparar próximas campañas. Pero bueno, poquito a poco iremos saliendo. Desde la asociación, ¿qué otras acciones se tienen y se contemplan para realizar? Bueno, teníamos pendiente, este año me hubiera gustado a mí haber celebrado el acto institucional, porque de las relaciones de Valdepeñas, la más antigua es Valdepeñas Comercial. Se funda en cinco años Fecebal, cuando lo presidí, cumplió el año pasado 30 años, pero luego mirando los estatutos de Valdepeñas Comercial, ya cumplió en los 30 años. Entonces, quisiera haber celebrado un acto institucional para galardonar y para distinguir a los comerciantes más antiguos. También queremos hacer una pasarela por Valdepeñas, queremos hacer bastantes actividades, pero bueno, la pandemia es la que nos va a ir marcando el tema de si poder celebrar o no poder celebrar. ¿Qué es lo que le falta? ¿Qué apoyo necesita el comercio y la asociación Valdepeñas Comercial para seguir adelante, si es que falta alguno? Bueno, yo he reclamado siempre, el alcalde ahí en la inauguración ha dicho que el pabellón, que sabe que le tiene que dar una vuelta, ya le dio una vuelta por fuera. Vamos a ver si ahora conseguimos que por dentro también algunas cosas que han quedado soletas las podemos ir arreglando poquito a poco. y este año hemos tenido las tasas que nos han cobrado, hemos tenido también ayuda de todo lo que hemos instalado fuera, que el ayuntamiento también nos ha ayudado. Bueno, poquito a poco, lo que sí es verdad es que si no somos conscientes de que vamos de la mano ayuntamiento, comercio, empresarios y todos, al final no vamos a salir de esta, que es lo importante, ¿no? Entonces, veremos a ver. Lo que sí es verdad, yo para mí, lo que he reclamado y sigo reclamando es darle una vuelta al pabellón y tratar de que haya, no más espacio, sino que a lo mejor arreglar el otro pabellón para que haya más ferias. Pero bueno, eso es sentarse, dialogar, diálogo, diálogo, diálogo y tratar de que comprendan que hay un sector muy importante que genera mucha riqueza y mucho trabajo, que es el sector comercial en Valdepeñas y que necesita la ayuda, ¿no? Sabemos que está en la venta online, sabemos que hay un montón del tema del Amazon y todas estas historias que hay, pero lo que sí es verdad es que el comercio más cercano y el comercio que más entiende la gente, el comercio que te entiende, el comercio que te conoce, es el comercio local, ¿no? Y hay muchísimos cientos de puestos de trabajo que hay que tratar por todos los medios de mantenerlos. Pues antes de despedirse, llame al campo de Montiel, al campo de Calatrava, ¿no?, a que nos pueda visitar este fin de semana. Sí, bueno, yo lo he dicho muchísimas veces, Valdepeñas está preciosa, Valdepeñas está muy bonita para poderla visitar, para poder visitar sus museos, para venir a la Feira del Estor. También tenemos una chaque, bueno, no la chaque, sino que podemos venir a ver la Gran Maratón, que espero que vengan cientos y cientos de personas o miles de personas, y bueno, pues que le dediquen un par de horas a la Feira del Estor, que se pasen por aquí y que vean que hay grandes productos, grandes cosas, a precio de estocaje y a precio de costo, que es importantísimo, y además participar en los grandes sorteos. Pues mucha suerte Jesús, sí que se ve muy bien. Gracias a Valderrey por vuestro seguimiento. Gracias. 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 Gracias.